Una niña se metió en su cohete y se preparó para volar de vuelta a su hogar. Encendió los motores, encendió la pantalla y voló al espacio. Miró la pantalla y se aseguró de que estaba yendo en la dirección correcta. Ya estaba en dirección a su objetivo y los motores funcionaban correctamente. Todo estaba perfecto. Su hogar estaba muy lejos y ella tenía que volar por mucho tiempo. Así que decidió echarse una siesta mientras su cohete seguía volando. Pero mientras ella estaba durmiendo, surgió un problema. El cohete empezó a girar. Ella, al estar dormida, no se preocupó. Después de un largo tiempo, la niña finalmente se despertó y miró para ver si ya había llegado. Pero para su sorpresa, se dio cuenta de que se había desviado de su camino y no veía su casa por ningún lado. Tuvo que girar su cohete y volver en la otra dirección. Tuvo que volar en su cohete por todo un día más. Había otra niña que se metió en otro cohete y estaba lista para volar a su hogar. Encendió los motores, encendió la pantalla y voló en el espacio. Miró la pantalla y se aseguró de que estaba yendo en la dirección correcta. La pantalla estaba en dirección a su objetivo y los motores funcionaban correctamente. Todo estaba perfecto. Quiero volver a casa tan pronto como pueda, pensó. Así que para asegurarse de que ella volaba en la dirección correcta, creó un pequeño plan. Pondré mi alarma de un minuto y cada vez que suene, miraré por la pantalla y me aseguraré de que voy en la dirección correcta. Si estoy en dirección a mi objetivo, entonces sabré que puedo seguir por este camino. Pero si no, entonces también lo sabré y puedo ajustar la dirección inmediatamente. Su plan funcionó y cada vez que se desviaba de su objetivo, ajustaba los controles un poquito y dirigía el cohete correctamente. No mucho después, ella llegó a su hogar y el cohete aterrizó en el suelo. La niña había vuelto sana y salva a su hogar. Lo consiguió. ¿Sabes cuál fue la diferencia entre la niña número uno y la número dos? ¿Hay algo que la segunda niña hizo que no hizo la primera? La niña número dos hizo algo muy importante que le ayudó a no desviarse. Ella miró la pantalla muchas veces para verificar que estaba yendo en la dirección correcta. Cuando decidimos seguir a Jesús, volvemos nuestros corazones a él. Pero, en ocasiones, nuestros corazones pueden apartarse por otros caminos. Así que, si estamos intentando seguir a Jesús, ¿no piensas que sería inteligente si... ...apartáramos un tiempo cuando podemos ver lo que hay dentro de nuestro corazón? En realidad, sí que tenemos un tiempo para hacer esto. Y es algo que Jesús nos enseñó. La Santa Cena nos ayuda a pensar en él, en cuanto nos ama a ti y a mí. El pan nos recuerda que gracias a él todos resucitaremos. Y el agua nos hace pensar en todo lo que él sufrió por nuestros pecados. Nosotros prometemos que estamos dispuestos a cumplir los mandamientos que él dio. Y prometemos que siempre le vamos a recordar y tomar sobre nosotros su nombre. Si miramos dentro de nosotros y vemos que quizás nuestros corazones se están desviando un poco, podremos ajustar nuestros controles un poquito y poner nuestros corazones en la dirección correcta. Si el cielo es nuestra meta y Jesucristo es a lo que aspiramos, podemos recordarle y mirar dentro de nuestros corazones cada semana. Y haréis esto en memoria de mi cuerpo que os he mostrado. Y será un testimonio al Padre de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. Si quieres ver más videos como este, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte. ¡Gracias!